Distinguida. Persona que muestra, a través de sus modales, su aspecto, etc., que pertenece a una clase social elevada. Persona que se distingue o destaca en su actividad o profesión. Que es propio de la persona distinguida. Se usa en los encabezamientos de las cartas dirigidas a alguien con quien no se tiene una relación de confianza, precediendo al nombre que señala al destinatario. Suscríbete y dale a like para más vídeos.